Nena, te lo noto, eso está roto, yo te doy, hacerte el amor y ahora te como, vas pagando cosas del pasado, con amor yo te doy, ahora con opción, que cabrón, con quien paga sus males con su novio, ahora lo rompo y lloro hoy, lloras o mueres, en ese corazón roto lo cojo y lo dejo lleno de este amor, y soy un cabrón con acción y lo muevo, llevo 10 años en esto y ahora tengo 21 hasta que me muera, eras mía, mi amor, con corazón de ser, tener hijos, casarme contigo, mi amor, esto es para ti, mi vida, te amo, eres mi puta vida. Ay, niña mía, yo te amo, colaboro, lo que más quiero, en este mundo, mi niña, eres tú, esto está lleno de acción y colaboración. Ay, ay, yo colaboro, esto no es contratación, esto es el amor eterno, porque soy un cabrón con corazón, con amor, eres bella, hermosa, simpática, eres lo mejor de este mundo entero, yo lo colaboro, lo aparto y esto lo rompo, cabrón, yo soy el sol y aquí, esto es para mi novia, porque está aquí.